Bienvenidos a La Banca. Conducen Francisco Vélez y Sebastián Gil. Sebas, ¿cómo vamos? Pacho, muy bien. Segunda semana, segundo episodio desde los confines de nuestras cuevas. ¿Cómo vas vos en esta cuarentena? Sebas, pues acomodándome. Yo creo que dentro de todo poder estar grabando ya es un privilegio. Entonces acomodándome a la cuarentena, contento, tratando de mantener mucha fortaleza mental. Y bien, yo creo que, como te decía, somos privilegiados y hay que estar agradecido por eso. A mí me gusta, a mí me gusta. No, yo recuperándome todavía de esa entrevista del episodio pasado, Pacho, porque me tengo confianza. La sacamos del estadio. Muy buena, muy buena entrevista. Matt, una persona increíble. Y bueno, de pronto a contarle un poquito a la gente sobre el detrás de micrófonos. ¿A vos qué fue lo que más te gustó? Contá. No, la entrevista es una locura. O sea, yo creo que me la he escuchado por ahí tres, cuatro veces. Momentos pues inolvidables. O sea, me gustó mucho la profundidad que le dio Matt a todos los temas, a todas las preguntas que le hicimos. Cuando hablaba de los valores del campesino, cuando habló de la diferencia entre Nairo y Rigo y la explicó. cuando comparó la idea de Nairo al tour como la llegada de la luna. No, mejor dicho, para mí fue una locura, locura, locura. De acuerdo, de acuerdo. Muy buena, muy buena. Y lo que vos decís, el uso antropológico de Matt, porque Matt es antropólogo y magíster en historia. Entonces, donde nosotros vemos paisaje, naturaleza, lo cotidiano, él ve historia. Entonces, esa conexión como entre el campesino, el dolor, lo que es la bicicleta, la mitología, habla un poco de mitología muisca, lo relaciona con Nairo. Bueno, es una locura. O sea, lo que Matt sabe de Colombia, creo que son muy poquitos, muy poquitos los personajes que saben de Colombia como sabe Matt, y en especial de ciclismo. Entonces, todavía está disponible para que lo sigan escuchando. De acuerdo, Sebas. Y qué bueno haber empezado este episodio contándole eso a la gente, porque el que no haya escuchado todavía Colombia es pasión con Matt Rendell, pongan pausa este episodio y se va para allá primero, porque es la locura. Sí. O sea, la locura. Bueno, y un poco de lo que fue la entrevista, es que fue todo un reto, fue todo un reto, como lo es el deporte. O sea, el man estaba por allá en un pueblo que no le entendimos cómo se llamaba. Yo solo entendí West Highland White Terrier como la raza del perro, pero él está en Inglaterra, en el norte, y la esposa se le quedó atrapada en España, en todo este tema de la cuarentena. Entonces, teníamos tres audios, hubo que sincronizarlos, él nos grabó un audio, bueno, en fin. Reto técnico. Pero sí, lo sacamos adelante, correcto. Entonces, estuvo muy bueno, oíganlo. Bueno, empecemos, démosle a esto. Pacho, yo tengo muchos temas, pero antes de todo, quería empezar con el tema de moda. No vamos a hablar de ese virus, de ese bicho, nada. No, vámonos por otro lado. Pero vamos a hablar de la situación actual. Toques de queda, obviamente, hay muchos, pero vamos a hablar de los más recientes. En Colombia, 1949, había una guerra entre la rama administrativa y legislativa en Colombia. Había pasado, pues, la muerte de Gaitán. Y el 10 de noviembre de 1949, se decreta toque de queda, porque empezaron, pues, muchos disturbios en el país, debido, pues, a un montón de restricciones que se le habían puesto a los periodistas, donde los estaban tratando, pues, de callar y manipular la prensa para que el gobierno se afianzara más al poder. Esto fue en el 49. En el 70, se decretó el toque de queda también. El presidente era Carlos Geras Restrepo. Esto fue por la reclamación de fraude en las elecciones presidenciales, que todos los años, pues, cada vez que hay elecciones, igual se reclama esto, pero en el 70 fue, pues, muy grave. Y se decretó el toque de queda porque hubo muchos disturbios. Misael Pastrana Borrero ganó por 50.000 votos nada más a Gustavo Rojas Pinilla. Listo. Y, pues, eso no es nada, Seba. Y en 1977, hace 49 años, Alfonso López Miquelsen decreta toque de queda por muchos disturbios alrededor del país por el paro de las centrales obreras organizadas en el país. Se fueron a paro y esto causó que se decretara el toque de queda. Entonces, hay ahí tres toques de queda como históricos. Eso es para Colombia, porque si hablamos de cada ciudad... Y ese fue el último. O sea, el último, último toque de queda nacional fue en el 77, entonces. No habíamos ni nacido. En el 77, correcto. No habíamos nacido. Y ya, pues, más específico, pues, en Bogotá, creo que hubo uno... Creo que el de Bogotá seguía siendo este del 77. Y hasta el 2019 hubo el toque de queda en Bogotá por los disturbios, pues, que ya sabemos cuáles son. En noviembre, en noviembre del año pasado, hubo toque de queda en Bogotá. Y en Medellín, en el año 89, con el tema del narcotráfico. Esos son los dos últimos, en Medellín y Bogotá. Bueno, Pacho. Bueno, no sabía eso, Sebas. No estamos acostumbrados a vivir en cuarentena ni toque de queda, pues, en nuestro país. La verdad, con lo que me estás contando, son pocos toques de queda en los últimos 100 años. A mí me parece que son bastantes, o sea, nos han mantenido encerrados. Y si a eso le metemos los apagones, o sea, en la época de ahorrar. No, nos ha tocado. No es que nos haya tocado fácil, pues. Ah, no, fácil no, nunca. Bueno, Sebas. Conta. Entonces, tengo, me puse a buscar, Sebas, pues, ya el tema de los olímpicos, ya digamos que, pues, ya sabemos que los olímpicos no se van a realizar este año. Pero me puse a buscar qué otros concursos han cancelado y aplazado. Y me encontré con uno muy particular. ¿Vos te acordás o has escuchado del Spelling Bee Contest? No, pues, pues, el de ortografía. ¿El de ortografía? ¿El de deletrear? Sí. Pues, mira, pues, la historia. Este año el concurso era en Maryland. En Maryland. Tiene un propósito muy bonito el concurso, que es ayudar a los estudiantes a mejorar su capacidad de deletrear, pues, de ortografía, aumentar su vocabulario, aprender conceptos y desarrollar el uso correcto del inglés. Es un concurso que nació desde el año 1925. O sea, tiene una tradición impresionante. Van estudiantes entre los 12 y los 13 años. Y para llegar a las finales, pues, primero arrancan concursando en la cafetería del colegio, después juegan en el premio por ser el mejor en la ciudad, después van al estado y así, digamos, que van avanzando en etapas hasta llegar a la gran final. ¿Qué fue lo emocionante? Entonces, me puse a ver, bueno, cancelaron el de este año, pero miremos a ver quién es el campeón. Y me puse a investigar y el año pasado te cuento que fue uno de los Spelling Bee más épicos de la historia porque quedaron ocho campeones, Sebas. Empatados. Empatados. O sea, llegaron a la final ocho personas y se fueron tres horas y media con los jueces. Y después de tres horas y media y veinte rondas, donde en cada ronda les ponen a deletrear una palabra, ya los jueces se quedaron sin palabras. O sea, literalmente se quedaron sin palabras. Y la ronda número veinte, que ya era la última, el que quedara, el que le pegara a cómo deletrear la palabra, salía campeón. Y los ocho que llegaron a esa ronda, los ocho salieron campeones. Una locura. Una locura. Bueno, para el que quiera, ahí está, por ahí están los videos de la finales en YouTube. Ojo que esto es un concurso, pues, que uno creería que eso, pues obviamente no es deporte per se, pero son concursos que en Estados Unidos se transmiten por ESPN sin ningún problema. Bueno, Pacho, ahora que sacas una cosa tan rebuscada, me hiciste acordar en estos días que vi en RCN que llenaron, no hay deportes. Entonces, en RCN, en RCN, pues, buscando cómo llenaban el espacio deportivo. Sí. Y pasaron carrera de trineos. Sí. Carrera de trineos que fue entre el 28 y el primero de marzo en Alaska. Se llama el Fair Rundi, que es uno de los campeonatos de larga distancia. Son tres días. Cada etapa se demora aproximadamente hora y media. Se celebra en Alaska desde 1935. Sí. No tiene mucha bolsa. Son más o menos 65 mil dólares repartidos entre los primeros 20. No, buena platica. Entonces, me pareció muy curioso, así como vos lo estás haciendo, y yo también aquí con los trineos, llenando los espacios deportivos con, no voy a decir basura, pues. Con otros temas. Con cosas, con otros temas. Con cosas, con cosas sí, con cosas no tan comunes. Entonces, en ese caso de los perros de trineo, te tengo una pregunta. A ver. Resulta, resulta que hay en Eneo, los perritos que jalan el trineo, hay diferentes tipos de perros, ¿cierto? Sí. Espérate que acá lo estoy buscando. Preciso, se le desaparecen a uno cuando uno necesita la información. Sebas, pero yo creo que a las personas que son ávidas de deporte, pues va a querer ver cualquier tipo de competencia. Y así como está lo de los trineos, pues también es una lástima que se haya cancelado el evento de ortografía, pues porque al final son concursos y si vos vieras el nivel de competitividad de estos niños de 2 y 13 años, es una cosa loca. O sea, ellos cuando celebran es como si fueran campeones del mundo. Y yo creo que a las personas que nos gusta el deporte, lo que nos gusta es eso, ver a las personas competir. Bueno, Pacho, mira pues, hablando de competencia, hay uno, dos, tres y cuatro tipos de perros que jalan el trineo. El primero es el perro de rueda, o sea, el que más cerca va al trineo. Después están los perros de equipo, después están los perros látigo o los perros culumpio y después están los perros líder. ¿Vos qué tipo de perro te consideras? ¿Cómo es el perro látigo? ¿Qué rol juega el perro látigo? Entonces, no, le voy a poner a escoger, escoja el más cerca al trineo, los equipo, el látigo o el líder. ¿Usted cuál se consideraría? Yo ya leí las descripciones. Yo soy más jugador de equipo, yo sería más el de equipo. Ok, y ese se describe solo. Es un perro que son los que ponen, por lo general, son los que ponen el, ¿cómo se dice eso? Los caballos de fuerza. Son, por lo general, seis perros que son los que más fuerza ponen y son los encargados de verdaderamente halar el trineo. Yo me considero el más cercano al trineo, que son los perros rueda. ¿Por qué? Porque dice que estos perros suelen ser los más fuertes de todos los perros que jalan el trineo. Porque son los encargados de dar el empujón inicial para que el trineo se arranque a mover y ahí ya empiezan los otros perros a jalar. O sea, vos tenés un buen arranque, pero después te quedás, después te relajas un poquitín, ¿o qué? No, me mantengo sostenido, sostenido, sostenido. Es un esfuerzo sostenido. Está bien, eso está bien. Eso se llama eficiencia, Pacho. Eficiencia. Sebas, vos sabías, hay una liga en Europa que no ha parado, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? La de Belarus. No. Sigue jugando. Sigue jugando la liga, sigue jugando. El presidente de Belarus, que se llama Alexandre Lukasheko, ojo, no es el malo de ninguna película, aunque suena, que la gente lo conoce como el último dictador de Europa, mucha gente lo ve así. Y él, digamos que él dice que hay mucha psicosis alrededor del tema del virus, habla de distanciarse socialmente, y lavarse las manos, etcétera, pero también habla de que hay algunos curas como el vodka, el sauna, y lo que él dice es, la liga acá en este país no para, sigue jugando la Premier League de Belarus. Por si alguien lo tiene en su cable, en el hogar, pues ya sabe que... No, para que apuesten, para que apuesten. Oíste. También. Ya que hablaste de fútbol, me acordaste de un dato que vi esta semana de Neuer, el arquero alemán que fue campeón del mundo, que lloraba, no sé si ya lo habíamos hablado, que lloraba cuando Chiquito iba a los entrenamientos, y cada vez que le metían un gol, entonces que para él estar más tranquilo, llevaba el oso, el oso de peluche con el que él dormía. Un peluche. Llevaba un peluche a los entrenamientos y lo ponía dentro de la cancha, y pues se lo gozaban y todo, y terminó siendo campeón del mundo, hermano, para que vea la gente que hoy en día pues con el tema del bullying y pues subestimar al enemigo y todo eso, al rival, y mira, es que campeón del mundo después de uno llevar peluches a los entrenamientos. Pero, ojo, pero no es el único que lleva el peluche a la cancha, ¿o qué? Ah, no. No, no. Yo creo que hoy en día todos los futbolistas llevan el peluche a la cancha, tenés razón. Mucho... No, y hay unos que son muy descarados y llevan dos o tres peluches a la cancha. Hay varios futbolistas, Pacho, que tienen colección de peluches. Me acuerdo un personaje que estaba con otro en el colegio, Sebas, que no voy a mencionar el nombre, que cuando tocaba alguno de los instrumentos, pues hacía un show de talento, le dedicaba el mismo show como a tres personas a la vez, ¿te acordás? Ah, sí, teníamos un amigo que bailaba y hacía unos shows, pues, y tenía su lista de peluches para dedicarle la canción. A todas les llegaba el mensajito antes de que arrancara el hombre. ¡Qué, a mi madre! Pero bueno. ¿Oíste, Pacho? Bueno. Bueno, Sebas. Tengo varias historias, tengo varias historias, usted verá por dónde empiezo. Listo, dale, arranca. Bueno, estábamos con el tema de, este es un poco cultural, estábamos con el tema del ciclismo, al principio con la entrevista de Matt Rendell. Hay un cuadro de Fernando Botero que lo pinta el maestro, inspirado en Ramón Hoyos. Ramón Hoyos es cinco veces, fue, ya murió, cinco veces campeón de la Vuelta a Colombia. Tiene el récord de etapas en una misma vuelta, 12 de 18. Y este cuadro se lo robaron al Museo Nacional en Bogotá. Cuando le roban el cuadro, a los días, llaman al maestro Botero y le dicen, maestro, tengo su cuadro de Ramón Hoyos, cómpremelo. Y si no, no lo vuelve a ver. Y Botero en esa época da 3 mil dólares por el cuadro. Lo recupera, estaba en mal estado, lo restaura. Ramón Hoyos se lo pide durante muchos años porque lo quería para su casa, que la gente lo fuera a visitar a él en Marinilla. Pero obviamente el maestro Botero decide enviar el cuadro a Copenhagen, Dinamarca, y se encuentra en un museo en Dinamarca. Esa es la historia de Ramón Hoyos en relación al maestro Botero. Bueno, esa no la sabíamos. Está muy buena esa anécdota para el que esté en Dinamarca. Y el cuadro se llama Apoteosis de Ramón Hoyos. Lo voy a buscar, Sebas, lo voy a buscar. Y hablando, Sebas, de ciclismo, lanzaron ayer un documental que se llama El Día Menos Pensado. Pacho, te voy a decir una cosa. Ya me lo terminé, ya me lo vi todo. ¿Qué tal? Yo me lo empecé, pero está bueno, está muy bueno. El documental habla del equipo Movistar. Casi que la cámara os estuvo siguiendo durante 10 meses mientras participaron en el Giro, el Tour y la Vuelta. Y habla un poco de la rivalidad que había entre Landa, Nairo y Valverde, que estaban en el equipo en ese momento. Sí, es muy bueno porque todo mundo se abre, se vive el ciclismo como a uno le encantaría vivirlo, dentro del carro, en los hoteles, muestran todo. Las duchas, los masajes, eso muestran de todo. Entonces, muy bacano, muy bacano porque sí se logra ver, y dicho por todos los ciclistas, en el 2019 había mucho desorden en el Movistar. Y sin duda, fue culpa del equipo que tenía tres líderes. Y tres líderes, uno era campeón del mundo, el otro era el mejor ciclista español, y el otro era el mejor ciclista colombiano de la historia. Entonces, no puedes tener tanto cacique y tan poquito indio. Entonces, eso se volvió una conversión de popó y se desorganizó ese equipo. Pero muy recomendado, muy bacano. El Día Menos Pensado se llama. El Día Menos Pensado está en Netflix. Como dijo Pacho, acaba de salir. Súper, súper interesante. Otro que acaba de salir en Netflix, yo se la devuelvo a Pacho. Ah, ya sé cuál es. Este no es ciclismo, sino de fútbol. Se llama The English Game. ¡Uf! Buenísimo. Ya me vi los primeros episodios. Demasiado bueno. Conta de qué se trata. Contémosle a la gente. Se trata de la historia de dos futbolistas, de la rivalidad, y cómo eventualmente se terminan volviendo amigos. Pero se trata sobre los inicios de la FA Cup y del fútbol en Inglaterra. Cómo empieza siendo un juego de caballeros entre alumnos de universidades y luego pasa a popularizarse entre la clase obrera y de ahí a salir a internacionalizarse como deporte global. Entonces, los futbolistas, pues, que son los principales de la historia son Arthur Kenyard, que es como el pupi, pues, por decirlo así, de la historia, y Fergus Suter. El momento histórico es 1800 y la final de la FA Cup que vemos, pues, al final de la serie, para no decirles cómo queda y para que se vean, pues, la serie, es la final de 1882 entre los Blackburn Olympic y los Old Etonians, que era una universidad. Y ya después de los Blackburn Olympic, eso se vuelven los Blackburn Rovers, que se ganan la FA Cup una, dos, tres, cuatro veces consecutivas, cinco con la del Blackburn Olympic. Entonces, es la primera vez, es la historia de cómo la clase obrera, por primera vez en la historia, se gana una copa que estaba hecha para ricos. Muy interesante. Para los que les guste el fútbol, increíble, súper, súper. Y las pintas, todo. ¿Cómo le parecen los uniformes, Pacho? No, no, y el balón, todo. O sea, es una locura, es una locura. No, una nota. Sebas. Y mira que en esa época no habían estadios, era si usaban los, lo del deporte más antiguo que el fútbol era, o el rugby, o el cricket. Y vemos que las mangas, eran mangas altas, con huecos. O sea, y no había disculpa. Entonces, mira, la primera FA Cup, dos mil personas asistieron. Y así va subiendo. Tres mil, dos mil, dos mil, tres mil. Por ejemplo, esa de mil ochocientos ochenta y dos son ocho mil personas nada más. Apenas viene a pasar las diez mil personas en el ochenta y cinco. Mil ochocientos ochenta y cinco. No, y la serie habla también como en ese momento había todavía muchos vacíos dentro de las normas del fútbol. O sea, como apenas el deporte estaba tan virgen, como que las normas se iban apenas haciendo en el camino. Entonces, no sé, es muy bacano, es muy recomendado. No, pues era, era tan, no había tantas normas que acordate que en la serie era ilegal pagarle a los jugadores. Tenía que ser por hobby. Sí, señor. Sí, señor. Que ese es uno de los mensajes al principio muy bacano. Bueno, de esto se desprende un tema, un tema. Pacho, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? No, vamos bien, vamos bien. Y déjame hago el último recomendado para Netflix, para ver en Netflix. Tíralo. Un documental, es muy corto la verdad, se llama Long Shot, Long Shot, el tiro largo, por decirlo así. Sí. Habla, Sebas, de un personaje que un día, pues que tenía un hermano, más bien como, acá lo voy a contar completo, me voy a tirar el spoiler, pero la historia es muy interesante. Un personaje que tenía un hermano, un hermano como malosito, como maloso el hombre. Y un día llegó a trabajar y lo captura la policía. Estaba la policía esperándolo en el trabajo y se lo llevan para la cárcel. Y lo están inculpando por el asesinato de una mujer, de una mujer adolescente. Entonces, el abogado que asume el caso empieza a investigar y dice, bueno, pero, ¿fuiste o no fuiste? Y le dicen, no, yo ese día, pues ese día, o sea, no tengo ni idea de qué me están hablando. Se pusieron a averiguar y ese día el personaje había estado en un juego de los Dodgers. Entonces, había estado en el estadio viendo béisbol. El documental se trata de cómo el abogado empieza a investigar para ver cómo consiguen una toma de este personaje dentro del estadio de los Dodgers, que ese día tenía 40.000 personas, o sea, estaba repleto. Y la única forma de probar que el hombre era inocente era demostrando que él había estado en la hora de muerte que habían asesinado a esta mujer, que él había estado en el estadio de béisbol. Entonces, al final, el documental muestra cómo se hizo toda la investigación y cómo el hombre al final se salva gracias a que se fuese anoche a ver a los Dodgers con unas boletas que le habían regalado. O sea, si no fuera por eso, le hubieran sentenciado a pena de muerte y se salvó por ir a ver béisbol. O sea, el deporte salvando vidas de nuevo. Así es, Sebas, así es. Por aquí hay una sirena sonando por si quedan grabadas. No sé qué pasó ya. Bueno, cuéntale que ahora no hayan llegado por vos. vamos a retomar, vamos a retomar que esto es cultura y datos curiosos pues que en ninguna parte te los van a decir pues listo. Dale. Entonces, volviendo al tema de la, de la, de la FA Cup. Entonces dije, bueno, ¿y cuáles son los trofeos más antiguos? Bueno, aquí para que, para que no empiece la gente a decir, hombre, pero es que tal torneo se juega desde 1400. No, vamos a hablar de trofeo físico como copa metal. ¿Cierto? Sí. Listo. Entonces, lo más, vamos a empezar de lo más nuevo a lo más viejo. El Stanley Cup, que es de hockey, 1892, Canadá. Sí. Una copa de plata, todo el mundo lo conoce. The Ashes Earn, de cricket, en Australia. Es una copa de porcelana, 1882. Calcuta Cup, de rugby, en India. Tiene una forma de campana, de arriba, 1878. Wimbledon, 1877. Wimbledon, pues eso no tiene explicación, tenis. Scottish Cup, 1874, fútbol. Claret Jug, fútbol. es una jarra, esa lo han visto, es como una jarra como de servir vino, de golf, 1872. America's Cup, ese es de botes, de yates, 1848. Sí. 1774. Musselberg Old Cup, que es de golf también, que es la que tiene un montón de moneditas pegadas alrededor. Ese es de Escocia. Arco, tiro con arco, 1673, es una flecha de plata. Ese ya está en museo, pero se conserva como trofeo. Y esta también en museo, se llaman los Carly's Bells, que son unas campanas, que es el trofeo más antiguo que se conserva en museo de 1599, para montar a caballo. Entonces, Pacho dirá, y los oyentes dirán, hombre, pero Hill, Hill se está contradiciendo, porque es que nos acaba de decir que el FA Cup existe desde 1871. ¿Por qué lo sacan de la lista? Pues resulta que en 1885 se la roban por primera vez, y tiene varios incidentes donde se le perdió, en la de 1885 no aparece, y tiene varios otros incidentes donde se ha restaurado, se la han robado, ha sido muy polémica la FA Cup, se la han robado varias veces, entonces no entra en el listado como de los trofeos que se conservan originalmente desde su inicio. Bueno Sebas, qué buenos datos, qué buenos datos. Bueno Sebas, se nos empieza a acabar el tiempo, te hago una pregunta, ¿qué va a hacer un atleta ahorita que le movieron los olímpicos? ¿Qué pensás? ¿En qué le afecta la preparación? ¿Qué van a hacer? Sí, ¿qué le afecta la preparación? Porque hay algunos que de pronto llegaban en muy buenas condiciones para los olímpicos, pero puede haber otros que les dé tiempo para recuperarse de una lesión. Pues hermano, los tienen que mover de año, ellos dicen que se va a seguir llamando Tokio 2020, pero es que hay unos deportes que vos puedes practicar indoor, pero hay otros pues que puedes seguir fortaleciendo y practicando la técnica, pero parte de la técnica es repetir y repetir y repetir y pues por ejemplo lanzamiento de bala, de jabalina, salir a remar, no sé, salto alto, hay unas cosas que pues vos no lo puedes hacer en la casa, entonces hay unos deportes que sí necesitan que se posterguen para el 2021 y ellos dicen que se seguirá llamando Tokio 2020. Sebas, si hay un caso por ahí que ha sonado mucho es el de Catherine Ibargüen que estos eran sus últimos olímpicos y dicen pues que extenderlo un año obviamente no estaba dentro de su idea de preparación, ¿qué pensás de eso? No, yo creo que igual esos deportistas que ya anunciaron su retiro irán porque es que los olímpicos son los olímpicos, la gesta es la gesta y más allá de ir a ganar una medalla es participar, esos son los olímpicos y creo que incluso para algunos será más motivación y decir bueno, terminé yendo a Tokio 2020 después de todo esto, ¿cierto? Saldrán incluso más fuertes algunos. Esa es la idea y yo creo que el mensaje se va a ser ese o no, o sea al final de todo este periodo que estamos en casa hay que salir fortalecidos o no. Sí, 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 porque tiende a pasar un extra time acá ya que hablaste de Catherine Ibargüen y que sus últimos olímpicos y todo eso, en estos días Dani Alves criticó al presidente de Brasil por como estaba manejando el tema pues del virus y Telemundo tituló Dani Alves el veterano del fútbol con 36 años bla 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 y Dani Alves le respondió a Telemundo veterano tu prima Sí, esa no la vi Ojo pues que es que con 36 años y ya veteranos entonces parce estamos mal estamos mal porque nosotros en unos años entonces que ya es que pa'l cajón o que Ya los veteranos de la banca no eso no como le parece los veteranos de los podcast no oiga esto no no bueno Sebas que sigue entonces para estos días que tenés de planes pues hermano de planes hay deportes hay deportes sin deporte la NBA los Phoenix Suns los algunos equipos de la NHL y de la NFL se metieron en un movimiento de jugar de seguir su temporada pero no en vivo vamos se están pasando a los e-games entonces entre los jugadores desde casa están jugando las temporadas regulares y las están poniendo en streaming en sus cuentas entonces la gente se mete y ve jugar la NBA la NFL la NHL en vivo jugada por los deportistas pero en consolas de videojuegos esa es una opción otra opción es ahora si cogió popularidad las carreras de bolas de cristal las que hemos visto tanto en en redes sociales que son unas bolitas así por la playa y le hacen olímpicos y de todo las bolitas de cristal también son son una son una opción para entretenerse sabes que otras cosas no han cancelado la serie mundial de póker es ahorita en mayo en Las Vegas ese todavía no la han cancelado y el torneo hay un torneo de ajedrez clasificatorias en Rusia que se lo están jugando todavía y lo pueden seguir inclusive por chess.com entonces ahí hay algunos deportes que todavía se siguen moviendo si señor todavía hay opciones todavía hay opciones no hay y eventualmente pues esto pasará y el calendario va a quedar súper apretado por ahí también el Tour de Francia anunció que quedaría el Tour pero sin público entonces eso también muy raro vamos a ver qué pasa con el Tour atentos a esa noticia también igual por ahora como lo hablamos al principio está el libro Colombia Es Pasión de Matt Rendell para que se entretengan ahí está el libro Colombia Es Pasión escritor también de Reyes de las Montañas su bestseller de ciclismo colombiano también escribió sobre la muerte de Marco Pantani y The Single Man que es una historia sobre Lance Amstion entonces señores tienen muchas tareas mucho que investigar mucho que oír y mucho que aprender y mucho que aprender entonces nos vemos en una semana Bueno Sebas un abrazo muy grande entonces un abrazo para tu hermano qué bueno poder te ver de acuerdo chao chao salud chao las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de los conductores y no representan las empresas para las que trabajan